Gracias por estar aquí. Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios que van dejando en YouTube, en las distintas redes sociales. Y es que estamos en Instagram. ¡Buen día! ¡Buen día! Y allá está Rosita Hernández, locutora nacional. Y le voy a tener que decir buen día, Rosita, porque me olvido un par de veces y el público reclama. ¡Buen día, Vigila! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día! Ahora les dice buen día, mundo, a ustedes. Esto es un espacio de psicología, de una psicología que a veces ni menciono, pero el Centro Transpersonal de Buenos Aires este año cumple 30 años y yo 40 de estar en esta rama de la psicología, en donde se entrecruzan las visiones de Oriente y Occidente, antiguas prácticas de la psicología de Oriente, como el taoísmo, el budismo zen, el budismo tibetano, la Advaita Vedanta, de un modo laico. La auto-observación, la meditación, hoy están a la vanguardia de la salud mental, emocional y física. Así que este espacio existe ya hace mucho tiempo, años, y aquí estamos entonces. Ros, ¿Querés venir a traernos la pregunta? ¿Es mi vida un desastre? No sé en otros países, pero aquí se suele decir, soy un desastre. Yo soy un desastre con los números, soy un desastre. O sea, no soy tan buena con los números, soy un desastre con los números. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, qué elegante, qué bella. Buen día, mundo. Hoy estamos muy... Sí, sí, estamos al tono. ¿Qué tal? Me parece que nos gusta este color, ¿no? Sí, totalmente. Pensá que yo soñé con tu roana y después la pudiste recuperar. La pude recuperar. Ahí va nuestra pregunta. Dice, buen día, Rosita. Buen día, Virginia. No sé ni cómo preguntar lo que quiero. El asunto es que me cuesta mucho ser una humana. Ajá. Qué pregunta, qué cuestionamiento. Lo hallo muy difícil. Me sale mal. No sé controlar mis emociones. Mi cuerpo va y viene de alimentación sana a comida chatarra. Elijo mal mis parejas. Por suerte, dice, elijo bien a mis amigos. Y yo me digo que soy un desastre. Soy... Me parece que a la gente en promedio le sale mejor. Bueno. Mi vida es un caos de a ratos. Y de a ratos la veo maravillosa. Y no soy bipolar. Amo a la gente. Y me aparto. Quisiera cultivar mi espiritualidad. Pero me confunde tanta oferta de esto y aquello. Aquí entonces, Marianela de Costa Rica, 45 años. Psicóloga y jardinera. Buena gente. Pero no siempre. Gracias, 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 dice. Ay, Marianela. Psicóloga y jardinera, Marianela. Qué maravilla. Gracias, Rosita. Permiso. Por favor. Son las sillas clásicas de la radio. Con ruidito a hogar. No arrastre las sillas, nene. Eh, Marianela. Si alguien... Me parece que se sienten identificados unos cuantos porque pusimos una encuesta que hoy, martes, no sé cuánto, de junio 25, creo. Si quieren, la pueden contestar también. Mucha gente contestó la encuesta en la story de Instagram. Quiero decir que el 85% se define como un desastre. Se define como que se dice a sí mismo, soy un desastre. O nuestros oyentes son un desastre, Rosita, o simplemente están expresando lo que en promedio las personas vivencian consigo mismas. Entonces, me gustaría mucho tomar tu tema, Marianela. Cuando las preguntas vienen tan claritas, me gusta que se lean completas, como lo hace también Rosita, porque me ayuda a iniciar el compartirles este tema. Por un lado, lo que describe Marianela es que le cuesta ser una humana. ¿Qué significa eso? Significa que, como decía, alguna vez hemos citado a Pablo Neruda. Sucede que a veces me canso de ser hombre. Y no hablaba de género, sino de ser un humano. En verdad, la psicología transpersonal, ya que empecé por allí, al tomar las distintas tradiciones cuya base es la espiritualidad, lo que nos dice es que cada uno de nosotros es una porción del todo que tiene el privilegio y la dificultad de vivir una vida humana. Y esto implica un montón de impedimentos. Todos somos mamíferos, somos animales, somos animales con ciertas cualidades, y esas cualidades, una de ellas es la reflexión sobre sí. Uno vive y se mira vivir. Uno puede ir desarrollando la observación de sí. Y nos toca encarnar, y eso es meterse en la carne. Y eso, Marianela, es muy difícil. Voy a seguir con cómo se cura decirse a sí mismo sobre un desastre, cuáles son las consecuencias. Pero si nos vemos en la situación de Marianela, lo que yo veo ahí es una mujer con humor, es una mujer que se ve vivir. Es decir, que solamente si nos autoobservamos, si tenemos cierto nivel de autocrítica y de conciencia de sí, podemos compartir con otros, que nos vemos en un polo y en el otro. A veces la gente me parece maravillosa, pero resulta que me aparto. O sea, la conciencia de Marianela le permite a ella ver la coexistencia de paradojas. Entonces, como decía Walt Whitman, que me contradigo, me contradigo, yo soy inmenso y contengo multitudes. Así que, Marianela, tus contradicciones certifican en la orillita de tu piel que sos una humana. Ser un humano es muy difícil. Significa administrar un psiquismo muy complejo con emociones polares, aunque no seas bipolar, con emociones que van de una orilla a la otra. Con la necesidad de sujetar ciertos impulsos y emociones que malogran nuestros vínculos, pero nos vemos que salta, cuando no nos damos cuenta, salta el rasgo nuestro que nos complica la vida. Dice, elegí mal a mis parejas, elegí mal esto, lo otro. ¿Qué es elegir? Elegir, por ejemplo, cuando cuando se habla de psicología transpersonal, se dice que a medida que uno trabaja sobre sí, se vuelve un buen elector. Cuando votamos también, somos electores, vamos a las elecciones. El lector es que leo el afuera. Y si, Marianela, lo lees mal, es normal, porque el afuera es confuso, porque no toda la gente es auténtica, a veces aún queriéndolo. Y imaginemos que a alguien que no quiera, que se le vea la parte que menos quiere. Y nosotros queremos, además, proyectar allí el amor de nuestra vida, el amigo ideal, lo que sea de nuestra idealización, va a resultar mal. Pero, ¿es tonto hacer esa proyección? No, es normal. Solo que podemos ir desarrollando sabiduría para ser cada vez mejores electores en todo sentido. O sea, leer mejor la realidad. Decir, qué linda esa persona, qué maravilla, este señor o esta señora o lo que fuere. Ajá, eso no me gustó. Voy a ir más despacio, voy a ir más despacio. Entonces, esta pelea con uno mismo es lo que tiene que ceder. Y va a decir, somos animales, somos mamíferos. Imagínense ustedes, un caballo, no sé si han visto alguno de ustedes nacer caballos, vacas, terneros, un potricito. Uno lo ve, semejante cachorro, nace y se va poniendo de pie con unas patitas finitas, pero ya se puso de pie, ya conectó con el entorno y ya va a mamar de su mamá. Enseguida, ni bien se le saca la placenta y todo lo demás, ahí va a mamar de su mamá, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo pararse, parece que se nos va a caer, no, no se cae, no se cae, listo, se prende a la teta y ya está integrado al medio. En poco tiempo va a ser un adulto. El tiempo de condicionamientos entonces, hasta que pueda sobrevivir, es muy breve y lo mismo sucede con los perros, los gatos, la mayoría de los animales, es adulta muy pronto. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Somos unos mamíferos bastante desgraciados cuando nacemos porque hasta que tengamos algún tipo de independencia van a pasar años y dependemos totalmente de que se nos arrope porque no tenemos cuero, pelo, algo ya adaptado al ambiente. Por eso somos unos mamíferos bastante desgraciados en tanto que dependemos necesariamente de los demás. El bebé no lo sabe pero en algún lugar lo sabe. Pero quiero ir a que el cerebro madura ¿saben cuándo? a los 29, 30 años. O sea es un largo camino de aprender cosas que después vamos a tener que desaprender de quedar condicionados de que se nos invite a fumar y fumemos de que nos vendan sustancias y las consumamos ¿por qué? Porque todavía no hay la claridad de sobre mí decido yo yo no voy a comprar eso eso no entra a mi cuerpo lo que fuere la comida chatarra de pronto uno empieza a tomar esa potestad que suelo decir las cuatro palabras más importantes o de las más importantes sobre mí decido yo y esto es me encantaría comer esa hamburguesa en la gran hamburguesería triple así de grande lo más enfermante posible pero no yo ya no elijo eso me cuesta pero no elijo eso entonces uno va reeligiendo la vida pero al principio al principio no al principio somos nuestra esencia pujante que va quedando encorsetada en una jaula y tu posibilidad Marianela y la de quienes admiten que se dicen a sí mismos soy un desastre mi vida es un desastre es la de ir desactivando los condicionamientos de a poco ¿saben cómo funciona eso en el cerebro? el cerebro no puede simplemente dejar de hacer algo no sabe cómo es eso lo que sabe sí y le sale mejor es sustituir entonces vamos sustituyendo aspectos de nuestra vida que se han vuelto hábito ¿qué es un hábito? un hábito es fíjense ustedes ya sabemos ¿no? el hábito de fumar el hábito de comer tal cosa pero ¿saben qué significa hábito? es un cierto modo de habitar el plano humano o los demás animales su plano un hábito es eso por eso cuando alguien toma los hábitos de un monje el hábito no es la ropa el hábito es que a tal hora se levanta a tal hora ora a tal hora va a hacer servicio en la comunidad a tal hora se reúne a comer o cocinan entonces poder ir definiendo cuáles quiero que sean mis hábitos me parece que es muy importante sabiendo que primero necesitamos sustituir una cosa por otra la siguiente mejor que la primera entonces eso de a poquito va funcionando va funcionando dejar de comer eso a lo mejor requiere que comas una hamburguesa te prometas una hamburguesa en casa una hamburguesa texturizada de arvejas por ejemplo hay algunas que son absolutamente deliciosas pero eso sustituir una cosa por otra tenés el hábito de quedarte haciendo zapping o scrollando la pantalla todo el fin de semana y bien ahí puede haber otra cosita que es reemplazar eso por una cosa de la que voy a hablar dentro de un ratito a donde estoy yendo es que a todas esas necesidades de supervivencia en donde vemos la gente feliz comiendo eso yo quiero la gente feliz si se pone esa ropa entonces si tiene una buena pareja yo quiero eso yo quiero ese auto yo quiero ese teléfono quiero impresionar a los demás todo eso Marianela es muy difícil es muy difícil sumado a eso el cachorro humano en lo posible tiene que aprender a sobrevivir tiene que aprender a trabajar depende de en qué familia se críe pero yo empecé a trabajar a los 13 años de edad mi hermano más joven todavía más chico pero bueno pongamos que a los 20 años se ponga a trabajar y que difícil que es conseguir el lugar donde yo sienta que puedo ni siquiera la vocación generar mis recursos porque es la única independencia inicial la independencia sin independencia económica no nos da libertad y luego es estudiar y antes es estudiar entonces toda esa complejidad que implica ir armando una persona pero además ir generando una vida que nos dé ganas de estar acá ir generando una vida que nos dé ganas de estar acá es decir una vida interesante y eso significa salir al mundo te fue mal con una pareja marianela te juntaste los pedazos te remendaste esperaste hiciste terapia imagino yo eso y volviste a salir luego y volviste a intentar y empezaste a lo mejor una carrera antes de psicología y te costó a lo mejor reciberte graduarse es muy difícil de la gente que empieza a la que se gradúa sos psicóloga entonces todo eso a mí me habla de alguien que no tiene una vida que es un desastre me habla de alguien que es capaz de darse cuenta primero y ahora si quieren anoten cómo conservar una vida que realmente sea un desastre es alimentar dos aspectos de nuestra persona la psicología transpersonal dice que estamos compuestos de yoes más que tener un solo yo entonces hay dos yoes uno puede tener el yo celoso el yo autoritario el yo condescendiente dentro de la larga lista de nuestra trupe interna hay dos que pueden arruinar cualquier vida si se lo alimenta se los alimenta trabajan juntos el primero es el yo justificador el yo justificador y el otro es el yo postergador trabajan juntos el yo postergador por supuesto deja para después y al dejar para después la vida empieza a sabernos como un desastre u otro fin de semana que no hice esto u esto que lo dejé para después prestando atención a estos dos que serían como los ladrones que hurtan de los bolsillos y las carteras uno arma un escándalo y el otro cuando el escándalo está armado en el tren por ejemplo va metiendo mano en los bolsillos y pulta toda la gente atenta a que ese señor se peleó con el otro señor en realidad ese señor está junto con el otro nos roban vida nos roban energía roban energía ¿cómo funcionan? el postergador pospone aquello que es importante para nosotros y el justificador que a veces trabaja solo dice bueno lo que pasa es que estoy muy cansada lo que pasa es que mi familia come siempre así entonces no puedo dejar las pás lo que pasa es que lo que pasa es que ya estoy grande para estudiar lo que pasa lo que pasa lo que pasa cuando se escuchen decir lo que pasa por las dudas prendan el enciendan el observador porque es un modo de que la vida nuestra se vuelva chiquita se vuelva chiquita una amiga alguna vez me dijo la verdad que a mi no me interesa tener una vida larga yo quiero una vida ancha tener una vida ancha es sirviendo todas estas contradicciones ir sustituyendo lo insano por lo sano y algo que les voy a decir ahora con lo cual en este momento son 182 van a bajar a 2 las personas una vez que digan una palabra hay un secreto de la felicidad se los digo o no se los digo y así me lo enseñaron en un seminario de psicología budista y ahora te voy a pedir ayuda Rosita el secreto de la felicidad es una palabra claro no la palabra sino lo que implica y se nos pidió que dijéramos qué palabra sería entonces el secreto es el amor la generosidad el altruismo tener soledad no 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 nadie acertó tampoco yo el secreto de la felicidad es la disciplina ah y qué es disciplina ser discípulo de uno mismo pero de lo más sano de sí una vez que uno va encontrando eso más sano de sí eso que te cuido siempre eso que te hizo estudiar en tu caso Marianela darte darte un jardín que cultivar hacer una pregunta describirte a vos misma hay mucha vida en tu mensaje eso significa que eso predominó y sigue estando en vos entonces disciplina que es disciplina sería ser discípulo de aquello que creo yo me voy poniendo a mí lo explico como lo hago yo porque es lo más cercano que tengo desde las neurociencias se indica hacer por lo menos dos cosas que no me gusten durante el día no me gusta ordenar ropa bien yo tengo una alarma que suena a las 20 horas y yo me tengo que levantar disciplinadamente y ordenó la ropa aunque sea 5 minutos 10 minutos la disciplina de estudiar un idioma entonces uno pauta en la agenda pauta y cumple se da la palabra a sí mismo a mí me sirve esto no me sirven los propósitos que tanto hacemos el fin de año el año que viene voy a no los propósitos no sirven mucho sino estar acompañados del sustento de la disciplina la disciplina es aunque no me guste lo voy a hacer porque no me gusta lo voy a hacer lo voy a hacer ahora porque me lo prometí y porque si me duele que el otro falte a su palabra respecto de mí voy a pasar a la 5 y no viene y no llama me duele yo no estoy dispuesta a faltarle a la palabra Virginia porque para eso ya se ocuparon otros entonces yo me digo que voy a hacer eso lo hago me guste no me guste no es un problema el problema es que estamos en una cultura de que me gusta no me gusta si no me gusta no lo hago esta carrera la empecé pero no me gustan las materias que tengo no importa cariño vos querés ser psicóloga entonces bueno nada ahí aparece algo que si quieren luego buscan si no lo conocen es una actitud espartana por un bien mayor en lo personal vuelvo para mí yo iba a ser psicóloga tenía 6 horas diarias de viaje 3 de día 3 de vuelta trabajaba salía a las 5 de la mañana hacía frío era tremendamente sacrificado era tiempo de dictadura militar pero yo iba a graduarme de psicóloga aunque fuera mi cabeza yendo y viniendo por el tren porque eso regía todo lo demás entonces plantar algo ya no como un propósito decía sino como un voto un voto así como un franciscano hace voto de pobreza yo hago un voto de que voy a mantener ordenado el cuarto y que voy todas las 20 horas cuando suenen las 20 en vuestra casa ya saben que yo voy a estar ordenando ropa y voy a seguir con cosas que me cuestan y termina siendo un motivo de felicidad haber aceitado un nuevo idioma por ejemplo mantener la casa en orden me permite por ejemplo no perder cosas me permite sentir la satisfacción de entrar y que esté todo bonito para mí entonces ese es un punto no darle tanto espacio y reconocer al postergador y al justificador esos dos antes se le llamaba esos dos pungas los que roban juntos roban vida así que en un ratito voy a ¿qué pasa cuando me digo soy un desastre? Rosita uy se me fue mucho tiempo perdón ha estado haciendo una especie de análisis entre algunos autores distintos ¿no? a ver a ver que hablan sobre el humano pero voy a escapar al final perdón ah sí sí perfecto cerramos con eso porque ahora encima al mismo tiempo hubo una sincronicidad entre lo que vos dijiste y lo que yo estaba pensando plantear y que era justamente este tema de buscar que nuestro entorno se mantenga ordenado significa que bueno a pesar de que somos un desastre estamos buscando ordenar el entorno para sentirnos menos desastrosos ¿no? sí eso por un lado y por otro lado digo si uno toma en cuenta que el humano aprende con el transcurso del tiempo y la experiencia por qué razón o sea a diferencia de los mamíferos de otros mamíferos por qué razón podemos pasar toda una vida y no aprender nada y seguir siendo un desastre ahora eso de ser un desastre te hace sentir bien te gusta te hace feliz esa es mi pregunta ser un desastre ¿te puede hacer feliz? es una enorme pregunta la respuesta que me vendía es que aunque no te haga feliz te da una identidad o sea mi hermana es locutora mi otro hermano es médico yo soy un desastre ¿qué querés? empiezo cosas aún las termino o sea la identidad de los otros y mi identidad no hace feliz pero sí soy alguien ¿quién soy? un desastre pero ahí en ese reconocimiento podría estar la puertita hacia el cambio como bien decís gente nace crece mueve sin que pase nada importante en su vida sin que haya aprendido nada necesitamos saber que como seres humanos que trabajan sobre sí somos muy nuevitos muy nuevitos las parejas que trabajan las parejas que trabajan entre sí son una novedad de la historia de la humanidad no existió nunca antes entonces y la persona que cuida de su alimentación y la persona que se informa de cómo cría a su hijo mejor etcétera etcétera que se informa de qué es un gato o qué es un perro que antes era el animal y listo entonces que hay derechos de los animales nos informamos sobre el mundo todo esto además de esto tiene también que ver con el inconsciente colectivo totalmente como decía vos somos muy nuevos todavía en esta exactamente exactamente y hay muchos inconscientes colectivos cuando yo entro un domingo porque me desperté no es mi caso proponerle que me desperté a la una de la tarde y digo está medio gris voy a mirar esta serie dos capítulos nada más y llega a las 21 y todavía está el televisor te pregunta estás de pie estás dormido y uno sigue la maratón que además se estimula por supuesto desde los que nos ven en los streaming cuando el día termina hay una gran amargura porque algo dentro nuestro nuestra esencia sabe te conseguiste un cuerpo te conseguiste una vida humana una familia donde nacer la posibilidad de aprender y todo eso se desgastó de esta manera a lo mejor muy cada tanto es necesario pero lo más probable es que si esa persona va encontrando por ejemplo espacios de pertenencia donde pueda hacer algo por los más desventajados o donde pueda aprender arte online hay tanto hoy pero donde quisiera cerrar es a este punto hay una zona del cerebro que se llama la ínsula en donde se va registrando lo que yo concibo como yo seguramente todos ustedes hace 10 años cuando se sentían a sí mismos cuando alguien les decía vuestro nombre y se daban vuelta es muy posible que no fuera el concepto que hoy tienen de ustedes mismos eso fue cambiando en mi caso 10 años atrás mi vida no era esta en absoluto y me gusta re mucho más esta me gusta mucho más como yo me llevo conmigo entonces en ese lugar se registran todos esos cambios en ese lugar también se reciben las voces ajenas cuando te dicen que bien que escribís cuando te dicen que rico Rosita cocinaste ese flam ese flam sin tac cuando te dicen que lindo que estás que lindo que te queda el pelo así y cuando te dicen pero esto es un mamarracho o esto no se entiende nada para qué querés ir a estudiar música si no tenés oído como el abuelo José no tenés oído y así todo eso se graba ahí como si fuera verdad entonces necesitamos crear voces nuevas porque saben que ahí también se registra lo que yo digo que yo soy y si yo digo soy un desastre soy un desastre pero que tarada como olvidé pero no puede ser que vuelve a hacer esto es cierto no conduzco bien el auto lo que vos te decís a vos impacta allí y va definiendo una identidad que es injusta que no sos vos también hace falta tener la mesura para tampoco sentirse el dios del universo porque porque yo como hace el ego entonces el ego lo que siente es que es mejor que nadie y los demás son tardados y él es muy vivo eso también es un error y es un modo muy triste de perder la vida hay algo que es la verdad simplemente esta soy yo con esta verdad por ahora por ahora no puedo poner todo el orden que les decía que trato de cultivar por ahora entonces por ahora ese por ahora da un montón de posibilidades para cambiar las cosas que nos dijeron uno puede ir haciendo terapia e ir demoliendo creencias absurdas que se fundaron sobre nosotros y estar Marianela muy atentos a cuando uno se insulta a sí mismo porque si insultaron a tu hermana a tu hermano a tu ser querido a tu hijo no sé cómo será tu caso no lo permitiría entonces creo que es importante no permitir eso desde afuera pero también no permitirme a mí misma decir eso por lo menos tomar nota a mí también me pasa de pronto digo algo escribí el fin del autodio pero cada tanto digo ay caray las cosas que me acabo de decir entonces el que quiera escribe un papelito yo me comprometo a desarrollar gentileza conmigo misma conmigo mismo en cómo me alimento y voy viendo cómo puedo ir sustituyendo yo me crió a mí yo me hospedo a mí yo me doy lo mejor a mí en el mejor sentido lo ponen debajo de la almohada lo leen antes de dormir y le piden ayuda al inconsciente para ir cumpliendo con eso ese trato de autogentileza eso va cambiando esa zona del cerebro va cambiando la insula y va a llegar un día dentro de unos años en donde les va a parecer mentira que ustedes se trataban como se trataban en Marianela pero me parece que hay mucha pasión en tu pregunta y estoy segura de que en cada mes en cada año vas aprendiendo cosas que al cabo de un tiempo vas a pensar en la Marianela de 2024 y te va a parecer raro haberte dicho estas cosas entonces te voy a pedir ayuda para cerrar Rosita con lo que trajiste poder agradecerse a sí mismo los esfuerzos que uno hizo para hacer lo que llegó a hacer poder valorarse poder quererse y tirar al inodoro en un papelito si quieren la palabra autoestima les anotan en un pedacito de papel higiénico perdón es una porquería esa palabra es autogentileza autocuidado autoaliento autoaliento hoy están permitidas todas las palabras con auto adelante entonces la mejor convivencia es con uno y no es un lugar común les garantizo que esa es la felicidad y desde ahí un hijo el que elige buenos amigos buena comida y buenas tareas para hacer hay una radio local háganme un programa de radio ¿no es cierto Rosita? claro por supuesto tengo dos definiciones y después te quiero recordar algo dos definiciones una que la hace por ejemplo Aristóteles a ver que dice que el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma cuyo fin último es la actividad intelectual mediante la razón virtud propia del alma llegando así al bienestar bien y por otro lado Platón entre otros dice que su esencia es el alma que es espiritual e inmortal el cuerpo viene siendo una cárcel del alma entonces el humano lo que debe hacer es tratar de equiparar esa carga material y espiritual en cuanto pueda totalmente lograr ¿no es cierto? una paridad entre totalmente para que el cuerpo no sea una cárcel sino un vehículo habitado tripulado por nosotros ese es un lindo ejercicio sentir que estoy tripulando un cuerpo para mi es tan familiar eso ahí el cuerpo es un vehículo en vez de una cárcel el vehículo que permite expresar nuestra esencia nuestra alma y en relación a como uno se habla a sí mismo anoten las cosas que se dicen y van a ir viendo que otras cosas decirse bravo Virginia bravo Rosita gracias por estar acá me recuerda Rosita que el 8 de julio empieza un curso online sobre todos estos temas serán bienvenidos son dos meses y van a encontrar esa información en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires gracias por estar aquí enseguida queda subido este video y por favor si tienen preguntas las mandan por Whatsapp al más 54 9 23 23 52 64 97 perfecto por escrito y breve gracias Virginia gracias Marianela por tu pregunta gracias por estar aquí gracias mundo todas las columnas van siendo subidas los sábados a Youtube y esto que se suben seguidita da espacio para que ustedes puedan contar que se dicen a ustedes mismos y como fueron logrando cambiar esto un beso grande hasta la próxima en Mapas para la Vida ¿Qué es lavar? ¿Qué es lavar?